Gracias. Inesperada en sus procesos, con tantas luchas, con tantas resistencias, y en ese sentido cuando me pidió Marco presentar una reflexión sobre filosofía intercultural, me pareció que era fundamental abrir también otro flanco sobre una cuestión que se ha discutido probablemente mucho en el ámbito del primer mundo, que es el tema de una teoría de la justicia. Y con esto me refiero, claro, a algo muy académico, que toca a ciertas figuras tan notables como Jürgen Habermas, o bien, digamos, al famoso teórico norteamericano de la justicia, de una teoría de la justicia. Entonces, la reflexión que yo quiero proponer aquí tiene que ver con cómo incorporamos una dimensión que tiene que ver con filosofía política. Y con esto estoy diciendo, entonces, superar las reflexiones sobre un diálogo intercultural, sobre cuestiones ligadas al reconocimiento de la diversidad cultural, y entrar obviamente a un terreno mucho más árido, más difícil, que tiene que ver con los conflictos sociales, los conflictos étnicos, y con las grandes luchas que dan los pueblos indígenas en toda América. Entonces, yo creo que este para mí es un punto esencial. Los pueblos indígenas hoy día se ven profundamente amenazados, ¿cierto? Por una estrategia global, dado que en sus territorios se encuentran los acuíferos, los minerales, la biodiversidad, una cantidad enorme, ¿cierto? Esta, diríamos, esta aventura que nos lleva sin lugar a duda a un gran despeñadero, porque efectivamente sabemos que es un modelo insustentable, como lo está mostrando hoy día la gran crisis que vive la humanidad. Ya, crisis que se expresó no solo en las luchas, ¿cierto? A las que ha sido referencia Marco, ¿cierto? Luchas sociales e indígenas en el año 2019, sino que también estas luchas profundas que hacen los pueblos por recuperar su dignidad en medio de una pandemia. Entonces, retomemos, digamos, algunas cosas muy básicas y luego entramos al tema de la teoría contextual de la justicia como yo la estoy planteando. Bueno, en primer lugar, todos sabemos que la filosofía intercultural se basa en una noción de filosofía situada y rechaza la diferencia tajante entre lo universal y lo particular. Y esto es, entonces, todo un tema relevante para una teoría de la justicia, porque tanto Rawls como Habermas han pensado siempre una teoría desde el universal, ¿no? Desde un universal donde finalmente la pregunta que quedaría sería cómo se pueden aplicar determinados principios a ciertos contextos. Entonces, la filosofía intercultural, tal cual yo la quiero expresar bajo esta dimensión más política, se vuelve relevante en la actualidad porque involucra superar, ¿cierto? No es tanto el diálogo entre universos contextuales que podrían hacerse eventualmente por la comunicación recíproca, sino que se trata de alcanzar procesos de universalización que no se pueden lograr nunca sin la lucha, sin los conflictos y sin la resistencia. Eso significa, entonces, que una teoría de la justicia no se puede ubicar en un primer minuto en un terreno universal. Si ustedes quieren, para decirlo de una manera más sencilla, las teorías de la justicia que nos entrega el primer mundo siguen basadas, ¿cierto? En una concepción hegemónica del saber filosófico como un saber universal, para decirlo de una manera más provocativa. Como que descubrir determinado tipo de principios universales, como lo haría un norteamericano brillante como Rawls o un filósofo frankfurtiano, ¿cierto? Permitiría resolver los grandes problemas que nosotros tenemos de injusticia y de inequidad, ¿cierto? Que están presentes en toda América Latina. Entonces, lo que yo quisiera es desplazar el punto de vista de los principios universales por una cuestión ligada, ¿cierto? A lo que pasa con los sujetos al interior de los contextos. De algo que el sociólogo y filósofo político francés, Emmanuel Renaud, alude con eso de los sufrimientos sociales. Si hay sufrimientos sociales generalizados en América y en todas partes del mundo donde existen los pueblos indígenas, hoy día aproximadamente más del 10% de la humanidad, entonces eso requiere una reflexión ad hoc. Y es a eso a lo que yo quiero referirme con una teoría contextual de la justicia, que yo la he ido de alguna manera elaborando a partir, ¿cierto? De un diálogo con un joven discípulo de Averma, ¿cierto? Que está recién comenzando a ser leído sistemáticamente en América, como es Rainer Forst, y un libro, digamos, brillante que se llama Crítica y Justificación. Que me parece que es un libro para leerlo, pero efectivamente en diálogo y en discusión con lo que nosotros estamos viviendo en América Latina. Entonces, vamos, digamos, sobre... Ah, una cosa antes. Esta idea, ¿cierto? Del valor del contexto es algo que ya aparece muy temprano en la discusión latinoamericana. Y me refiero particularmente, ¿cierto? Al trabajo de nuestro querido León Olivé, que ha fallecido hace algunos años, ¿cierto? Donde en su libro Interculturalismo y Justicia Social del 2004, él planteaba, digamos, claramente esta relevancia del contexto como un elemento político significativo. Un parrafito solamente de la propuesta que nos hace León Olivé, que a mí me parece interesante, decía León, veremos que solo es justo aquella sociedad donde se garantiza la satisfacción de las necesidades básicas de todos sus miembros. Pero una necesidad básica es algo que solo puede determinar los propios interesados, en función de las tradiciones, las creencias, las normas y los valores, así como las expectativas y los proyectos y planes de vida individuales y colectivos que constituyen sus prácticas y su horizonte cultural. Eso es la página 12 de este libro que se puede, digamos, ¿cierto? Bajar de internet y que me parece que es fundamental, ¿cierto? ¿Cómo pensamos entonces una justicia, cierto, que responda a las necesidades básicas de las colectividades, de los pueblos, y donde vemos claramente que los hermanos indígenas en América y en buena parte del mundo viven profundas inequidades, no solo discriminaciones, viven desigualdades, viven una serie de experiencias que son brutales en relación a lo que vivimos los que estamos situados en una sociedad hegemónica. Entonces, a partir de aquí, yo diría que la principal crítica que pudiéramos hacer desde una filosofía intercultural que toma en cuenta la categoría del contexto como una dimensión política, es que, en general, las teorías de la justicia que nos viene proponiendo el primer mundo están basados, ¿cierto?, en principios universales que quisieran definir una teoría de la justicia que se ajusta a las sociedades modernas, liberales y capitalistas. Entonces, a mí me parece que, de un punto de vista filosófico, lo que es interesante es plantearse la pregunta, ¿qué pasa cuando nosotros nos planteamos a partir de las profundas injusticias que viven los pueblos indígenas? Pero también una serie de colectivos en nuestra América. Estamos hablando de los migrantes, estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de las mujeres. O sea, en el fondo, si miramos, ¿cierto?, la compleja realidad latinoamericana, vemos que hoy día es preciso poner encima de la mesa del debate filosófico la cuestión de cómo pensamos, ¿cierto?, una justificación pluralista de los derechos que se necesitan hoy y que respondan a lo que exigen los diversos territorios y, por cierto, cada una de las sociedades, ¿cierto?, en las que vivimos todos nosotros. Entonces, lo que yo quiero insistir es que esta experiencia de injusticia que destaca profundamente la sociología, ¿cierto?, de Manuel Renaud, me parece que es muy potente porque efectivamente nuestras sociedades no es que vivan adormecidas, como a veces quiere proponer un pensamiento más bien, yo diría, postmodernista, derrotista, sino que nuestras sociedades están efectivamente movilizadas. La movilización no es algo que aparece cuando aparece en la televisión, en CNN, ¿cierto? La movilización está ahí, jugándose, al interior de todos nuestros contextos. Y nosotros, los filósofos, no somos siempre atentos a lo que va aconteciendo en las pequeñas comunidades de vida, en las localidades, ¿cierto?, donde efectivamente se va procesando y reflexionando este sentido vivido de lo que debiera ser la justicia. Entonces, lo que yo estoy proponiendo, obviamente que va de alguna manera en contra de lo que se nos enseña frecuentemente en nuestra formación filosófica académica. Porque si uno, por ejemplo, yo soy profesor en una carrera de ciencia política y vamos viendo que normalmente, ¿cierto?, lo más importante es que los estudiantes muchas veces conocen, conocen mucho, perdonen que se me... eso. Los estudiantes conocen mucho de las tradiciones, ¿cierto?, europeas, norteamericanas, respecto del pensamiento político, pero son prácticamente, yo diría, ignorantes de todo lo que acontece en América Latina. Y cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de lo que ocurre en América Latina, están hablando siempre más bien de pequeños contextos en los cuales ellos están, diríamos, inmersos. Y eso me parece a mí que no nos ayuda a pensar una teoría contextual de la justicia que tiene que arraigarse en el conjunto, ¿cierto?, de la experiencia de resistencia y de lucha que nosotros vivimos en América Latina. Entonces, yo quisiera decir que la cuestión de la justicia me parece que es mucho más significativa que lo que se ha debatido, ¿cierto?, en las décadas anteriores por el tema del reconocimiento, en el cual algunos filósofos, ciertas filósofas, han hecho aportes ciertamente notables. Estoy hablando de gente como Axel Onet, ¿cierto?, Nancy Fraser, Judy Butler, por hablar de los más conocidos, digamos. Me parece que la justicia lo que viene, ¿cierto?, a entregar es la posibilidad de visibilizar las profundas asimetrías en las que nosotros estamos viviendo en América Latina y donde efectivamente tenemos que asumir, ¿cierto?, de una manera, digamos, radical lo que significa, ¿cierto?, la implantación de un modelo neoliberal que claramente es insostenible para el conjunto de las sociedades latinoamericanas, ¿ya? Y cuando digo yo que es insostenible, estoy diciendo que esto significa que está superado. Estamos diciendo simplemente, está mostrando un agotamiento profundo de sus supuestos y resulta que tenemos que empezar a pensar, como lo planteaba Víctor, qué significan esos proyectos que nos han propuesto, ¿cierto?, algunos de nuestros países latinoamericanos con respecto a un proyecto nuevo que vamos a llamar El Buen Vivir. ¿Cómo somos capaces, entonces, de pensar las justicias que requerimos ir desarrollando e implementando en nuestras sociedades, más allá de un pensamiento único, más allá de una idea, de un pensamiento económico y político que de alguna manera se hegemoniza a lo largo del planeta? Bueno, lo que yo quisiera, entonces, plantear con esto es que la teoría de la justicia, ¿cierto?, que yo quiero proponer tiene que hacerse, obviamente, en un diálogo abierto con lo que viene planteando el primer mundo, pero para mostrar que hay ahí puntos de vista que son imposibles de ser universalizados completamente, ¿ya? Entonces, para mí el tema es eso, ¿verdad? ¿Quién está hablando hoy día, ¿cierto?, de la complejidad misma de lo que tenemos, ¿cierto?, como experiencias de justicia en nuestros contextos sociales, políticos y culturales. Entonces, para no, digamos, alargar, digamos, demasiado esta introducción, me gustaría, digamos, entrar derechamente en esto que yo llamo una teoría contextual de la justicia. Entonces, para mí, una de las cuestiones que yo he ido aprendiendo en mi trabajo, ¿cierto?, en la Universidad Católica de Temuco, que ustedes, para los que no saben, ¿cierto?, es una región que está ubicada, ¿cierto?, en el centro de lo que es el país mapuche, es la posibilidad que tiene un intelectual de poder dialogar, ¿cierto?, con la sabiduría, ¿cierto?, del pueblo mayoritario indígena chileno, que es, ¿cierto?, el pueblo mapuche. Y en particular, ¿cierto?, de esto que llaman en su lengua, en mapusubún, ¿ya?, el mapunkiman, ¿ya?, que quiere decir, ¿cierto?, el saber, ¿cierto?, el saber de la tierra, el saber arraigado del que nos habla siempre nuestro querido amigo Carlos Cullero. Entonces, me parece a mí que aquí hay un punto importante, ¿por qué? Porque todos pensamos, ¿cierto?, que la noción de justicia es una noción que se puede traducir a cualquier lengua. Bueno, la primera cuestión que nos plantea, ¿cierto?, un diálogo con el mapunkiman de nuestros hermanos mapuche, es que no existe, ¿cierto?, en mapusubún una traducción directa, literal, de lo que significa justicia. Bueno, entonces, ahí tenemos un problema interesante, ¿ya? Si ellos no pensaron dentro de su saber, ¿cierto?, una expresión que remita a lo que nosotros llamamos las lenguas occidentales justicia, quiere decir que hay algo que es conveniente discutir. Y una cosa que es importante es que en el mapusubún, ¿cierto?, lo que podría asimilarse más o menos, ¿cierto?, a eso que llamamos justicia, son categorías que tienen que ver con rectitud, transparencia, colaboración, veracidad. Bueno, si uno podría decir, bueno, pero parte de estas nociones también están presentes en una noción occidental de justicia. Bueno, pero la pregunta es, ¿por qué un pueblo indígena, en su profunda sabiduría, no logró empalmarlas en una sola? Ahí hay una pregunta que me parece interesante. Entonces, pensando, ¿cierto?, en lo que yo quería comentarles en esta breve conferencia, se me ocurría que en este diálogo entre un filósofo occidental, ¿cierto?, preocupado de esta dimensión política de la justicia, y el mapunkeman, hay por lo menos cuatro cuestiones que no aparecen claramente precisadas, ¿cierto?, en una discusión filosófica del primer mundo, y que desde mi punto de vista requerirían ser desarrolladas con más profundidad en una filosofía intercultural. Para mí, hay cuatro supuestos que nosotros debiéramos avanzar para un diálogo político más profundo con los mundos sapienciales, ¿cierto?, de nuestra América. Una tiene que ver con la discusión entre lo que es el saber y la teoría. Primero supuesto. Luego los voy a explicitar muy brevemente. Una segunda tiene que ver con algo que ya mencioné, que es esta tensión entre contextualidad y universalidad, que también la voy a desarrollar un poquito más. Una tercera tiene que ver con la idea de la justicia como restauración humana del sentido. Y una cuarta, que ya de alguna manera la evocó Víctor en su exposición, esta cuestión que hoy día nos parece central, el vínculo, ¿cierto?, existencial que existe entre la vida humana y la vida no humana. Entonces, vamos para aclarar cada uno, Bueno, y luego yo recapitulo y damos, ¿cierto?, la posibilidad de las preguntas que me imagino que algunos de ustedes están ya haciendo desde sus respectivos contextos de vida. Bueno, una cuestión que nosotros la hemos escuchado en nuestra formación filosófica universitaria, tiene que ver, ¿cierto?, con un problema que nos viene desde la antigüedad griega. Cuando nosotros tratamos de explicitar qué significa filosofía, van apareciendo una serie de otras nociones, ¿cierto?, que están en juego. La noción de teoría, ¿cierto?, la noción de Sofía, y otras que de alguna manera, ¿cierto?, están al origen de toda nuestra terminología en el ámbito de la epistemología, de la ciencia, etcétera, etcétera. Yo diría que eso, en cierto sentido, ¿cierto?, ha sido visto muy a la rápida, porque yo creo que da por entendido, ¿cierto?, que la filosofía sería, digamos, una producción cultural, ¿cierto?, que proviene únicamente del mundo griego, ¿cierto?, algo así como que la filosofía sería por esencia helénica, ¿ya? Y aquí hay un trabajo enorme que ha hecho Raúl Forné Betancourt, cuando él ha dicho de una manera provocativa, en más de 20, 30 años de trabajo sostenido sobre este tema, que lo fundamental es el esfuerzo por, dice él provocativamente, desfilosofar la filosofía, que suena como una suerte de trabalenguas, ¿cierto?, pero en el fondo lo que él nos está diciendo simplemente, con desfilosofar quiere decir, deselenicemos, ¿cierto?, un concepto de filosofía que no se ajusta para pensar el resto de las tradiciones filosóficas que existen a lo largo de toda la humanidad. Y no pensemos solamente como lo haría, ¿cierto?, un Raimón Pánica con respecto a la sabiduría profunda, ¿cierto?, de la India, sino que pensémoslo también más allá de lo que fueron las grandes civilizaciones milenarias de la antigüedad, pensemos en relación a todos los pueblos originarios, ¿eh? La filosofía como una expresión fundamental de reflexión de todos los pueblos. Entonces, en ese sentido, me parece que pensar una reflexión sobre la justicia vuelve de nuevo sobre esta cuestión, ¿eh?, porque pareciera que en un concepto primer mundista lo que habría que hacer es cómo encontramos cierto camino para implementar una visión universalista de la justicia en los contextos que viven los que sufren, ¿eh?, en particular en los pueblos indígenas. Pero, yo digo, ¿es solo un tema de aplicación? ¿O no habría que invertir la problemática y decir que aquí hay de partida un desconocimiento, ¿cierto?, de los saberes originarios que están presentes y que nos dicen qué significa ser un ser humano pleno, completo, ¿ah? Lo que en Mapuzugún se llamaría, ¿cierto?, el Che, ¿ah? Un ser humano que llega a la plenitud de su vida. La segunda cuestión de la teoría de la justicia tiene que ver con lo que ya he denominado, ¿cierto?, la cuestión de pensar la universalidad desconectada, ¿cierto?, de la dimensión contextual, ¿ah? Algo así como la universalidad sin más. De más, está decir que la cuestión universal, ¿cierto?, aparece defendida por los filósofos, ¿cierto?, primermundistas, ¿cierto?, están muy ligadas, ¿cierto?, con los cánones de la lógica y de la estructura del lenguaje que es considerado en sus lenguas particulares como expresión del lenguaje de la humanidad. La problemática principal radica en que toda fundamentación universalista es siempre de carácter abstracto. Y a partir de aquí no se puede entender que lo único, claro, ¿cierto?, que tenemos los seres humanos, y en eso yo diría que hay un punto central, es que desde un punto de vista experiencial, lo único en lo que nosotros los seres humanos podríamos ponernos de acuerdo es respecto de las injusticias sufridas. Por tanto, lo que tenemos claro no es la idea de justicia, sino que es la idea, ¿cierto?, que aparece en nuestra vida de las injusticias que han sido cometidas en contra de nosotros. Por eso que yo me he permitido, ¿cierto?, en algunos debates, en particular con un colega de Río Cuarto, Dorando Michelini, ¿cierto?, muy ligado, ¿cierto?, al pensamiento apeliano, hacer algunas discusiones sobre ese punto, y me parece entonces que una visión, ¿cierto?, de lo que ha sido la ética del discurso que ha estado en la discusión en los años 90, sirve solo en la medida que establece cierto tipo de condiciones y consensos para poder entrar a esta otra cuestión que me parece que es más relevante, que es el contexto en que se dan las experiencias de sufrimiento. Un tercer punto tiene que ver entonces con esta relación, ¿cierto?, de injusticia y justicia. Yo diría que la experiencia humana está permanentemente abierta y está permanentemente en proceso de ver hasta dónde ella puede entenderse a sí misma y eso que nosotros hemos aprendido desde una perspectiva más existencial, que es la pregunta, ¿cierto?, de si hay o no hay sentido, ¿cierto?, al cual remitir nuestra experiencia vital. Y yo tengo la impresión, ¿cierto?, que esa cuestión nosotros no la hemos resuelto del todo porque efectivamente, ¿cierto?, las víctimas, los que sufren, los que tienen esa experiencia profunda del dolor y de la brutalidad, encuentran también, ¿ya?, encuentran también posibilidades, ¿cierto?, de comprender esa experiencia de injusticia más allá de lo que viven, ¿cierto?, a partir de esa brutalidad de los que se imponen a ellos. Entonces, lo que yo quisiera decir de una manera más provocativa es decir que la experiencia humana no cabe entenderla solo en un sentido optimista y positivo como nos ha mostrado una cierta tradición del primer mundo, ¿ya? La experiencia humana, de alguna manera, pudiéramos decir, en ese lenguaje existencial es, de alguna manera, es una doble cara, digamos. ¿Ya? Y la doble cara tiene que ver, ¿cierto?, con esta cuestión filosófica, ¿cierto?, que es muy compleja, ¿cierto?, que tiene que ver con la posibilidad permanente de la tradición, la posibilidad, no solo del error, la posibilidad del... de todo esto que nosotros pudiéramos llamar la dimensión maligna de la experiencia humana. ¿Cómo entendemos, entonces, el mal en la historia? Pero no en la historia de los otros, no en el holocausto judío, no en el genocidio de las poblaciones africanas, sino que en el mal aquí y ahora, que estamos todos sufriendo, todos viviendo, ¿ya? Y la mejor experiencia de esto es lo que nos pasa hoy día en esta experiencia radical en la que nos tiene un virus, ¿ya? Un virus de los tantos que podrían llegar en las oleadas futuras. Bueno, y por último, ¿cierto?, yo quisiera decir algo respecto de este sentido de la experiencia que probablemente es mucho más difícil de clarificar, y es que nosotros hemos sido formados en una concepción antropológica de tipo antropocéntrica, donde el hombre, ¿cierto?, el ser humano, está en el eje de todo lo que es ontológica y epistemológicamente relevante. Eso, ya hay una serie de datos, de reflexiones, hay una cantidad de personas que han hecho aportaciones significativas, ¿cierto?, el mexicano Enrique Leff, ¿cierto?, la antropóloga, ¿cierto?, Marisol de la Cadena, y una serie de gente que ha ido trabajando esta relación fundamental entre lo que nosotros en el mundo occidental llamamos los seres humanos y los seres no humanos, ¿ya? En el contexto, ¿cierto?, de las sabidurías indígenas, efectivamente, ¿cierto?, nosotros no estamos de alguna manera desligados, ¿cierto?, del conjunto de los procesos que vive eso que nosotros llamaríamos el cosmos, pero en un sentido mucho más profundo pudiéramos llamar la vida en su complejidad. los seres humanos somos parte de un tremendo proceso vital donde efectivamente estamos, ¿cierto?, incardinados en una serie de nichos, ¿cierto?, ecológicos y donde algo tan significativo, ¿cierto?, como un virus, como el que nos afecta hoy día, puede ser tan significativo para lo que es, ¿cierto?, la comprensión de lo que es una naturaleza humana que tiene que respirar y que tiene que estar permanentemente, ¿cierto?, asumiendo eso que está ahí, ya, por millones, ¿cierto?, en el conjunto, ¿cierto?, de la naturaleza. Entonces, yo quisiera terminar diciendo algo así como la sabiduría indígena lo que nos enseña es efectivamente esta idea de que nosotros somos parte, ¿cierto?, del conjunto de la naturaleza. ¿Ya? Y que en ese sentido, ¿cierto?, yo remito a esa vieja discusión del maestro de la fenomenología contemporánea Edmund Husserl, ¿cierto?, cuando en su filosofía como ciencia rigurosa él se planteaba este debate tan típicamente del siglo XIX entre la ciencia de la naturaleza y la ciencia del espíritu, ¿eh?, que es algo que desarrolló profundamente Diltay. Pero, en un contexto indígena, podríamos decir, eso es absolutamente algo superado porque no hay ruptura entre historia y naturaleza, ¿se ríe? Pero eso significa cambiar buena parte de los moldes con los que nosotros hemos pensado la sociedad, con los que nosotros hemos pensado, ¿cierto?, la vida política y eso es lo que hoy día nos pone en jaque como sociedad, ¿cierto?, no solo latinoamericana sino que en un, a nivel planetario. yo termino diciendo simplemente para mí la filosofía intercultural, ¿cierto?, como teoría contextual de la justicia es un modo específico que hoy día podríamos tener para comprender estas profundas relaciones asimétricas que siguen existiendo en nuestras sociedades y la idea entonces es cómo la filosofía puede reencontrarse con las prácticas sociales y vitales para entender, ¿cierto?, que no es posible plantear una propuesta de justicia si no es a partir de las problemáticas sociopolíticas y culturales de nuestros contextos respectivos. Muchas gracias. Eso es lo que quería comentarles. Muchas gracias. Gracias. Gracias.